Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos los 7 mejores chalecos calefactables del mercado. Descubre cómo mantener el calor en cualquier situación con estas increíbles prendas. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El chaleco calefactado cuenta con una tecnología de calefacción mejorada, gracias a sus elementos calefactores de fibra de carbono de alta calidad, que ofrecen un 200% más de eficiencia que la fibra de carbono tradicional. Esto asegura que el usuario se mantenga abrigado y cómodo incluso en condiciones de frío extremo. Además, este chaleco térmico brinda una cobertura térmica completa, ya que está diseñado con 9 zonas de calefacción estratégicamente ubicadas para cubrir toda la espalda, los bolsillos y el cuello. La zona de calentamiento del cuello proporciona calor alrededor del cuello, mientras que las zonas de calentamiento de la espalda brindan un calor relajante. El chaleco también cuenta con configuraciones de temperatura ajustables, lo que permite al usuario ajustar fácilmente la intensidad de la calefacción según sus preferencias. Con dos botones y tres niveles de temperatura, el usuario puede mantenerse acogedor y cómodo con la cantidad justa de calor. En cuanto a la alimentación, este chaleco térmico puede ser alimentado por un banco de energía USB, lo que brinda la flexibilidad necesaria para un uso conveniente. Además, las interfaces impermeables garantizan durabilidad y seguridad durante las actividades al aire libre. Por último, el chaleco térmico destaca por su calidad y diseños superiores. Está fabricado con materiales de alta calidad y una artesanía meticulosa, lo que garantiza una durabilidad duradera. Además, cuenta con un bolsillo separado para el banco de energía, lo que agrega comodidad al usuario. Número 2. Este resumen habla sobre una chaqueta térmica que no solo cumple la función de calefacción, sino que también ayuda a ahorrar energía en casa. Además, se puede usar como un cómodo chaleco de lana en primavera y otoño. La última versión de estos chalecos eléctricos es delgada y cálida, lo que los convierte en un regalo perfecto para seres queridos. Estos chalecos son compatibles con cualquier fuente de alimentación USB 5V2A2,1A y se pueden cargar fácilmente gracias a su puerto USB. Utilizan elementos de calefacción de fibra de carbono de alta calidad, que son un 150% más eficientes que las fibras de carbono tradicionales, lo que garantiza una larga vida útil. El control de la temperatura es inteligente, con tres niveles de calefacción ajustables con un solo clic. El diseño occidental de la chaqueta la hace adecuada para actividades al aire libre como motos de nieve, montañismo, camping, senderismo, esquí, pesca y caza. Es una opción ideal para mantenerse cálido durante el otoño y el invierno. Número 3. El chaleco calefactado Errtizan 2023 cuenta con 12 láminas calefactoras de carbono y almohadillas calefactoras de TPU de alta calidad que se calientan rápidamente. Las áreas de calentamiento incluyen el abdomen izquierdo, abdomen derecho, hombros, cuello y espalda baja, lo que ayuda a promover la circulación sanguínea y aliviar el dolor muscular en invierno. Es perfecto para personas que sufren de dolor en los huesos en días fríos o lluviosos. Este chaleco sin mangas es lavable a máquina y está hecho de tela impermeable y resistente al viento en la capa exterior. Tiene 15 láminas calefactoras en áreas específicas para prolongar la duración del calor. El material es cómodo y amigable con la piel, no se arruga fácilmente y es fácil de cuidar. Puede lavarse a máquina, en una bolsa de lavandería o a mano. Viene con una batería de 10.000 mAh certificada por CEUKCAUL. En la configuración de temperatura más baja, proporciona 10 horas de calor en la parte posterior, 16 horas en la parte delantera y 7 horas de calor continuo cuando se activan ambas áreas. Durante su uso, la batería debe estar conectada todo el tiempo. Además, la batería también se puede utilizar para cargar dispositivos electrónicos como teléfonos móviles. Este chaleco térmico es ligero y versátil, perfecto para actividades al aire libre como motociclismo, montañismo, camping, senderismo, esquí, pesca, caza y uso diario. Puede usarse debajo de una chaqueta o directamente sobre la ropa, siendo elegante y cálido. También es un regalo ideal para personas mayores, familiares y amigos. El chaleco calefactado R-RTiZAN se puede lavar a máquina o a mano. Antes de lavar, se debe retirar la fuente de alimentación, colocar el cable USB en el bolsillo y cerrar la cremallera. Si se lava a máquina, se recomienda colocar el producto en una bolsa de lavandería antes de iniciar el lavado. El chaleco cuenta con una garantía de un año y un servicio postventa considerado en caso de cualquier problema. Número 4. El chaleco eléctrico cuenta con 17 áreas de calefacción que proporcionan calor en la espalda, el cuello, los hombros, la cintura y el pecho, mejorando la circulación sanguínea y aliviando el dolor muscular. Además, ofrece una sensación de calidez y protección contra el frío. Este chaleco se puede colocar en diferentes partes del cuerpo para lograr un estilo y una apariencia exquisita. En cuanto a las especificaciones, el chaleco tiene una temperatura de trabajo que va desde menos 5 a 40 grados Celsius y permite ajustar manualmente la temperatura. Se alimenta a través de un puerto USB y utiliza una línea de calefacción de fibra de carbono que emite calor por radiación infrarroja de forma inofensiva. El diseño del chaleco es ligero y cuenta con un fino forro interior para mayor comodidad en otoño e invierno. Ya sea en actividades al aire libre o en interiores, este chaleco ofrece una experiencia cómoda. Tiene un control de 3 engranajes para regular la temperatura. El engranaje cálido a 45 grados Celsius con iluminación roja, el engranaje cómodo a 35 grados Celsius con iluminación blanca y el engranaje de ahorro de energía a 25 grados Celsius con iluminación azul. El material principal del chaleco es poliéster, con 3 niveles de impermeabilidad que permiten lavarlo con agua y fibras de poliéster. El forro también está hecho de fibra de poliéster. Número 5. El producto en cuestión es un chaleco calefactor que cuenta con 3 niveles de temperatura y 9 modos de calentamiento. Tiene un rango de temperatura que va desde los 104 grados Fahrenheit hasta los 140 grados Fahrenheit, lo cual permite generar calor constante en 9 partes centrales del cuerpo, como el cuello, la espalda, el abdomen y la cintura. Esto ayuda a mantener el calor corporal, promover la circulación sanguínea y aliviar el dolor y la tensión en los músculos. El chaleco es elegante, liviano y cálido. Está hecho de tejidos livianos y fáciles de mantener, lo cual lo hace fácil de transportar y resistente a la invasión del frío. En su interior está relleno de algodón de alta calidad y cuenta con un innovador forro térmico de milar, que facilita la acumulación de calor. Además, es unisex, por lo que tanto hombres como mujeres pueden usarlo. Se adapta a personas con un peso de 110 a 175 catis y una altura de 166 a 190 centímetros. Su uso es muy sencillo, ya que sólo se necesita conectar un banco de energía, no incluido, al puerto USB ubicado en el bolsillo y presionar el botón de encendido. De esta manera, el chaleco se calienta al instante y se mantiene caliente. Es perfecto para actividades al aire libre en invierno, como trabajo al aire libre, motos de nieve, motociclismo, campamentos, caminatas, esquí, pesca, caza, golf, escalada, viajes, caminatas o rutinas de oficina y uso comercial. Además de su función de calentamiento, este chaleco también es una forma de ahorrar electricidad, ya que puede ser utilizado como una prenda normal en primavera y otoño. Es un regalo ideal para el día de acción de gracias y navidad, ya que brinda amor y calidez a sus seres queridos, padres y amigos. Por último, el chaleco cuenta con un servicio posventa perfecto. Puede ser lavado a máquina, pero se recomienda guardar el cable USB en el bolsillo, cerrar la cremallera y colocarlo en una bolsa de lavandería. Si surge algún problema con el producto o se necesita ayuda para usarlo, el equipo de atención al cliente está disponible a través de Amazon y se compromete a resolver cualquier inconveniente en un plazo de 24 horas. Número 6. El chaleco térmico cuenta con tecnología de calefacción profesional que permite un calentamiento rápido y eficiente en cinco zonas de calentamiento para una máxima calidez y comodidad. Tiene control de temperatura ajustable con dos botones y tres ajustes, lo que le brinda el control total de las zonas de calefacción delantera y trasera. Además, cuenta con una cremallera YKK duradera y una función de calentamiento en el cuello para proporcionar calor adicional y protección. El chaleco está fabricado con atención al detalle, con un ajuste estrecho y materiales de alta calidad. También tiene un compartimento especial para su banco de energía, lo que garantiza un almacenamiento práctico y discreto. Es perfecto para actividades al aire libre como senderismo, camping, esquí, etc. Ya que mantiene el cuerpo cálido y cómodo incluso en el clima más frío. Número 7. Este chaleco calefactable de invierno cuenta con elementos de calor de fibra de carbono de calidad incorporados y tres niveles de calefacción, de 35 grados Celsius a 65 grados Celsius, para generar calor constante en seis partes del cuerpo principales, incluyendo el cuello, la espalda, el abdomen y la cintura, ayudando a mantener el calor corporal. Es un chaleco unisex disponible en cinco tallas diferentes y se recomienda elegir una talla más si la medida está entre dos tallas. Es lavable a mano y a máquina en modo suave. Viene con una batería certificada por ULCE de 5V y 10.000 mAh que se calienta rápidamente en segundos y proporciona hasta 8 horas de calor duradero. Además, la batería también puede cargar rápidamente teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Es compacto y fácil de llevar. Este chaleco térmico está hecho de tela impermeable y resistente al viento, siendo ligero y cálido al mismo tiempo, lo que permite moverse libremente. Es ideal para actividades al aire libre y puede ayudar a soportar el frío. Puede ser utilizado en diversas ocasiones como desplazamientos diarios, esquí, senderismo, caza, pesca en hielo, snowboard, escalada, etc. Su apariencia elegante y su rendimiento cálido lo convierten en un excelente regalo de Navidad para amantes, padres o amigos, brindando amor y calidez en este frío invierno. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.